o también estamos en el dark ambient ah si que vamos a poner acá las 30 mejores de de que del gótico para tus fiestas hay que armonizar o mejor chequen a nuestros amigos de mandrax root radio si están sacando programas geniales muy buenos eh yo casi no sabía de metal y el de hollingwald me está ayudando y a mi mira el gótico se me ha refinado si ven no 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 me refiero a la niru ah no sé porque te lo había refinado varias veces eres una hola amigos hola amigos como les va ostras aquí alboreando saludos no dejan de vernos que tal todo como está todo en casa nada me importa lo bueno es que están aquí para olvidarse de sus problemas o no un rato o no o no hay gente que en mí así se olvida de sus problemas ay que feo si que triste vida pero bueno no estamos para hablar de eso para que estamos aquí y clau ah pues hoy tenemos un súper video si estábamos atascándonos de chicharrones y viendo películas da y dos tres que no habíamos visto de las más nuevas comillas y de repente recordamos que teníamos que hacer esto si dijimos no 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 video de súper calidad así que tienes semanas de preparación no aquí hay muchas horas de trabajo no creas siempre entonces hoy vamos a poner seis canciones tres en inglés y tres en español que podemos oír y oír y oír y oír y oír y hasta la fecha no nos hartan ajá esas que dices porque hay unas que pones dos tres veces y es de allá ¿no? sí hay unas que pones unas diez veces y dices ya pero estas no o sea ya tienen más de cincuenta reproducciones mínimo oh entonces estas sí son el canción así es bueno vamos a poner tres y tres bueno más bien seis y seis seis y seis y empezamos con qué inglés o español ¿qué te late más? a ver tú decides um inglés bambi venga ¿y quién va a empezar? piedra, papel o tijera a ver piedra, papel o tijera empiezas tú chafis qué qué bueno que no use la buena piedra ahora porque si hay cosas que le gano ¿no? a ver tu primera canción Sofí es Iris de los Goo Goo Dolls oh sí amo, amo, amo esta canción a pesar de que haya salido en el pésimo, pésimo, pésimo remake de ¿cómo se llama? City of Angels que se supone que es las alas del deseo un ángel enamorado ándale esa madre qué asco qué asco pero la canción se salva así que venga ah, ese intro ese intro sí se puede ver sí ¿por qué las bandas de los noventas grababan en carreteras? puentes túneles para ahorrar dinero pues no vamos a ver la ciudad no es tan barato no creo que hayan sido tampoco vías muy importantes no, no creo pero es curioso o sea, hay varios videos de los noventas sobre todo donde graban así sí creo que era el concepto como industrial que se venía manejando y yo no quiero que el mundo me vea porque no creo que ellos lo entienden cuando todo es hecho de ser rompido solo quiero que te vayas a saber quién soy cancionaron ah, sí uff pues ya porque me engolosino y la pongo y la pongo y la pongo así que vamos con una de las tuyas Bambi, venga la primera de una super banda ARIAM ajá sí, igual lucid mara legend de verdad ajá esta canción me súper súper fascina y la puedo oír sin hartarme de ella a ver, venga, venga todas las buenas canciones no necesitan mucho para enamorarte, ¿no? toda la vida es grande es grande que tú y tú no me ay, aparte ARIAM me llega como al alma pero directo sin escalas en especial esta canción o en general ARIAM ARIAM esta ajá y everybody hearts sometimes that's me in the corner that's me in the sky like lucid my religion ya se me está olvidando la letra, güey es eso también o sea, la oigo mil veces y se me sigue olvidando la letra es que hay que oírla mil veces más hasta que te la aprendas ahora, ¿quieres poner otra en inglés o vas a poner una en español? a ver, les quedamos con una en español como para que no se entuman ajá esta es de Shakira pero antes de que la cambiaran por la nueva no son teorías de conspiración yo sé lo que digo es en serio no te rías luego te explico bueno pero ciega sordomura ok a ver esos zapatones va a ser profesional claro se me acaba el argumento y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía hacen ver tan fácil el hula hop sí, me digo hippies 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 se alimenta de pretextos y le faltan pantalones esa Shakira se veía mejor sí, me gustaba más me calla mejor baby ah, sopas al suelo me dice bruta, ciega, sordomuda torpe, traste, texta, luda es todo lo que he sido por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte no sé cómo olvidarte pues ¿qué onda? ¿te avientas uno en español tú también? claro que venga vamos no son conspiraciones así pasó ah bueno bueno, pero ¿qué canción nos vas a poner tú, Clau? de Alex Sintek o el cochino Taito ese meme estuvo tan de verdad no bueno, pero de ese de él de Alex Sintek perdón por el uso del meme sexo, pudor y lágrimas a ver, venga me pasé ya lo quemó todo el internet pero recuerda que esa persona no reacciona bien a los comentarios ah, cierto oye, ¿quién es esa la que anuncia el descafé en el Instagram? ajá come algo oh, ya desatada la muchacha mira, esa salió apenas de la película que vimos de la monja sí, cierto sí, cierto sí, cierto a veces no pienso me vuelvo tan frío y no estoy a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío recuerden me aferro a vivir y a veces quisiera matar por tu amor tan solo por un momento y es que todavía no encuentro lo que me sería normal para darte mucho más no hay nada normal para darle a alguien no hay límites no sexo, pudor o lágrimas me da igual ¿alguna vez has visto la película? no ni ganas no, sí tampoco a lo mejor un día cuando esté más grande ah, ya como las que decías del padre no pasó ajá prometo que está así, no te la quito toda tuya ya ves que según ni va a ver los juegos del hambre y no no están feas no las feas o sea si el resumen está peor la película está peor uy, buenísima esta ruta sí, la verdad pues vas otra en inglés chofis venga, venga para que sigas aquí el flow a ver aquí nos tienes uy un a ver de Dead or Alive you spin me round like a record oh, record what the fuck es un record ya sabes un vinil pues entiéndeme mija eran los 80 no es que yo los haya vivido pero si no se ponen todas divas a bailar esto no, no han vivido no han vivido no han vivido los años suficientes no han vivido no han vivido ni se ponen no han vivido no han vivido no han vivido que en fin es un platito que no han vivido Sí, pero también cuando sale con el parche, lo amo, diva de divas, jazz queen. Jazz, jazz. Jazz, jazz. Jazz, jazz. No, pues sí, eh? Sí! Hubo una temporada como de tres meses que el diario que me despertó a escuchar esa canción. Y después tuve que dejarlo escuchando porque no es que me arte, pero me traumó. Sí, te entiendo totalmente, a ver si no nos vamos a traumar. And I, 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 I would like to move you a little bit closer, a little bit closer, a little bit closer. And I know it's that mean, you look like a lot of mine, up and up your love it now, what shall he write down? You spin me right round, baby, right round, like a record baby, right round, round, round. Pero bueno, te digo que es el trauma. Vamos a la siguiente porque si no... Record baby round, perdón, ya. Es que me traumó. Del super, hiper, mega, grupazo. Ajá. ABBA. Oh. La hiper, mega, super canción, Dancing Queen. Oh! La Claus es fan de ABBA! Claro, hasta tengo un tatuaje. Ay, no. Me tatúas sus rostros. Ah! Como? Bueno eso no es mucho baile, pero sí, muchachas. Which is? You can dance. You can jump on gehabt In the time of your love. Oh, see that girl Watch the sea Dig in the dancing queen Hay que conseguir una peluca Rubia y una morena Y nos ponemos así Justo eso estaba pensando, Sophie Mira, Klaus Conexión mental Eso de la telepatía sí está funcionando, ¿eh? Creo que sí When you're winning by music Every name is free You're gonna be for me Everybody will be that guy When you're winning by music Everything's fine And if you get the chance When you get the chance You are the dancing queen Jogging sweet Only 17 ¿Sabes que yo siempre pensé que Aba nada más eran las chicas? Yo también en un punto Y después me dijeron Es que son cuatro Y hay dos hombres Y fue No, súper trauma con esta, ¿eh? Me encanta esta canción Pues vamos con otra en español, Sophie Sí, ella es la pregunta en español Pero ya ni llevo la cuenta No sé nada que estoy Y así, las pelucas y toda la cosa Bueno, pero Como les íbamos diciendo ¿Cuál es tu segunda canción, Sophie? Ah, pues de otra película Pero esta sí la he visto La de Lady's Night Uh, buenísimo Salió una canción que se llama Desde que llegaste No, así, mira Pero no la dejo de oír Me encanta Me encanta Así que venga Y esa película sí está buena, ¿eh? Está buena El video está muy conceptual, la verdad Está muy de un barro Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo tus latidas Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero ¿En cómo? ¿En qué? ¿Ve? Desde que llegaste Madre está por mí Se partió la luz Next, porque si no nos vamos a quedar aquí hasta que acabe Venga, tú Español, tú, poner De un chico que la verdad no sé si tuvo más canciones Pero esta que Pero esta que sacó excelente Si tuvo, todas fueron buenísimas, gracias ¿A poco? ¿Qué otra? No me acuerdo, ¿cómo se llamó? Solo tuvo esta canción Te juro que sí tuvo más A ver, luego me las mandas a ver si es cierto Pero de Neck Chequeta papá Sí estaba bien chiquito papá Chulipapi le decían ¡Ah, chulipapi! Hace mucho que no había veces Laura no está Venga Ella se fue Ella se escapa de mi vida Y tú que sí estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas ¡Ay, qué bonitos ojos! Laura se escapa de mi vida Y tú que sí estás, preguntas por qué La amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella ¡Uuuuuh! Esta noche inventaré una tregua Ya no puedo pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname de... Exacto Yo siempre pienso eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Pues sí? ¿Pues sí? Pues sí Es que está medio... Estamos precisamente a... No, eso... Es obsesión, dijeron la de aventura ¿Cómo es? Ah, dale Dejando rotas mi pasión Laura quizá ya me olvidó Ah, es que mira La Laura monosita, bonita No, esta es la nueva La Laura debe ser una... Ah, la que está atrás Que no deja paz Ah, sí, sí No es amor Esta no es Es profesión ¡Uy! ¡Cámate! ¿No son baratas, carnal? Me voy a ir medio feas ya, ¿no? Por eso no veo los videos Nunca me concentro ¿Con cuál los vas a deleitar, Sofí? Vamos para allá Sí, yo digo que no No lo iba a olvidar nunca Ah, eso era un problemón Pero no, no vamos a discutir eso No, pero bueno Ahora sí De el otro Chuli Papi John Bon Jovi Esta canción sí es como de Super potable Y no Cada que salga Hay que cantarla así Gigante Aún en el pecero Yo lo he hecho Sí, cómo no Así es Pero bueno ¿Cuál es? It's my life ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se me ha dado un momento? ¿Qué? ¿Qué es eso que se me ha dado un momento? ¿Dónde estás? Estamos en el tubo Tienes cinco minutos ¿Qué? ¿Qué hacen ahí? ¿O qué? Ay, me encanta el empiezo Claro ¡Suscríbete! 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 Y volvemos al tren de las carreras de San Diego Fue muy urbano en los 90, ¿no? Sí Los videos de los noventas O sea, Bon Jovi le salió Y empezó a hacer un concierto En un film Al demonio la había lidiando Por mis Soy Bon Jovi y voy a cerrar la ciudad Claro, y a ver ¿Quién le dice que no? A ver, dile que no, con esa carita A ver, dile algo Vamos a la siguiente canción De Duran Duran Pero esta no solo La reproduzco mil veces, casi la reproduzco mil veces Cada que la oigo Mega trauma Venga, venga El video está bien raro Ah, sí, está súper extraño Hasta que me quedé pensando En varias canciones que me gustan Así como De estas De las que me cansan Que hablan de sexo ¿En qué te sorprende? No, no, o sea No lo planeé así Qué curioso Pero sí No, 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 o sea Me cansan Me cansan Me cansan Dile que no 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 ¿Cuál? ¿Manto Estelar? Llegaste a mí, casi. Sus vídeos tipo Matrix, ¿no? Sí. Sus vídeos eran malos, pero la música era buena. Eso está bien, ya tengo mis problemas. Para poder, el tiempo en otros temas. Pero tú llegaste a mí, sin que te lo pidiera. Con solo un sonreír, has roto mi barrera. Y he vuelto a sentir, algo que había olvidado. Te culpo solo a ti, por haberme mirado. Buena esa, chafis. Es buena, es buena. Pareciera que no, pero sí. Sí, sí, sí. Un día tengo una lista de moedas. Bueno. Creo que tenía una por ahí, en algún lado. Deja recuerdo. Seguro está en su top 10 de YouTube, pero... Se hace la que no. Me siento tan extraño como si no fuera yo. Y todo lo que hago no debe ser la razón. Pero bueno, para el gran cierre, ¿qué nos vas a poner, Klaus? Uh, no te lo imaginas. No. A ver. A ver. Bueno, mi última canción en español y ya es la última del top. Venga. De la ley. Oh. Que tengo súper crush con ese grupo desde mi primera infancia. ¿Mi primera infancia? Ah, ok. 1.800 dual. Por eso te digo que hay muchas canciones acerca del sexo. ¡Ah, mira! Raychard, subconsciente. Mi inconsciente, más bien, porque... He hecho el Colin. Ay, mira más. Chechacocha. La prechucha. ¿Es el de tus huevas? Sí. Ah, su madre. Sí. Ah, sí, por favor. Y también le copiaron el video de Pechumab, ¿no? Hombre. Creo que todos tomaban esos conceptos. Sí. Sí. Que se va a buscar a mujeres masculinas que estén dispuestas a jugar. Jugar, jugar, ejecutan un ritual y ven salir personalidades falsas disfrazadas de su identidad Dual infinidad Sí, gracias Mujer masculina con boca de miel busca endulzar tu vida Pues estuvo muy cool la verdad Sí, me gustó Me encanta regresar a estas canciones una y una y otra vez Sí, ahorita me voy a quedar escuchando toda la playlist Yo también Porque sí están buenísimas Y pónganles en Instagram o en Facebook o aquí abajo ¿Cuáles son sus canciones de un millón de veces y más? Sí Así debería llamarse el video, un millón de veces y más Un millón de veces y más Ah, dale sí, me late, ¿cómo no? Ahorita lo ponemos Total, en edición todo se arregla Un saludo amigos Cuídense Cuídense mucho Adiós Cuídense mucho Sí y así es como conducir de Pechmo Ok Qué curioso No, ya lo conocí de la manera correcta ¿No hay manera correcta? Claro que sí, en Universal Stereo, ya sabes con la de Personal Jesus Jajaja